Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Este es la meca urbana. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre está ahí disfrutando nuestro contenido. Recuerda suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Conmigo, el Conejo ORD y Maylen, la venenosa. Que lo que dice, activo, todo ese público. Saludos, estamos aquí en la casa. Mira, está buena la vaina. Está buena. Me gusta la vaina. Hay zazón. Déjame decirle aquí. Me gusta, me gusta cuando la cosa está como media tensa. Me gusta. Tú sabes que a mí me gusta el suspenso. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta cuando el Tim Viral se pone para nosotros. Sí. Me gusta. Sigan, sigan. Porque ellas no entienden, lo que ellas no entienden es, para ponerlo claro, te voy a dar un código. Mientras más ustedes publiquen contenido de nosotros en sus grupos, eso es publicidad. Eso es pro, modelen para allá, ¿verdad? Eso también. Te voy a dar el código. Ahora, quiero hacer públicamente, a petición de la licenciada, el llamado, y quiero hacer también, hacerlo público, el hecho de que en un grupo, en un Tim, en el Tim Viral, en WhatsApp, creo que, o en Tele, o no sé, vamos a darle más en breve ahí. Mandaron, Conejo, a reportar, están mandando a reportar la cuenta de Isabel Aceque. Ajá. Dice que hay que reporte esa cuenta, hay que reporte esa cuenta. Oye, ¿por qué? Porque Isabel siempre tiene una postura analítica y crítica ante la conducta de los artistas de Jailín, de Anuel, de todo el mundo. Sí. De todo el que ella ha analizado aquí. Ay, a mí me impresiona realmente que todavía, después de yo darse cuenta que la misma Jailín es del coro de Karol G, todavía siguen con esa chelta. Siguen forzando, ya lo saben. Donde sabemos que el Tim Viral está de culado. Pero súper de culado. De culado, que ustedes no tienen identidad, que ustedes no tienen una representación real. Dios mío. No, porque tú está mal. Porque como Tim, como Tim, a diferencia del Tim de Karol, son Tim que tienen diferentes historias, obviamente, pero el Tim Viral siempre ha sido un Tim de sargasmo. ¿Tú sabes lo que es sargasmo? Explíquese. ¿Sabes lo que es sargasmo? No, no, no. El sargasmo es lo que sale en la playa. Ah, sí, 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 ok, ok. ¿Sabes lo que sale en la playa? Sí, sí, aquí. En el medio del mar, no se sabe de dónde llegan, pero ya llegan. Boca Chica también, ahora mismo. Sargasmo, ¿qué se llama? Sargasmo, ¿verdad? Sargasmo, sí. Yo lo mal dije, entonces. Sargasmo, ¿qué es el sargasmo? Que es una planta que llega a dañar el ambiente, ¿verdad? Que llega a, porque no tiene tampoco ningún fin, no tiene ningún objetivo. Exacto, no hace nada. No hace nada, como quiera. Ay, Dios mío. Llegan a los lugares a querer como meter esa cizaña, a dañar el ambiente, como que. Y no estamos en eso, mis hijas. Lo primero es que ustedes les desmontan sus películas, ya. Pero es que ni la misma altita de ella la apoya. Yo no he visto nunca un video de que de Jailene, de que el team viral, que este y lo otro. Entonces, yo no entiendo cuál es el fin, cuál es el propósito de reportar cuentas, de amenazar a gente, como que ustedes van a hacer algo. No, no, no. Ellas pueden hacer lo que quieran. Y pueden decir lo que quieran. Pero, señores, yo entiendo que la psicóloga Isabel es lo que hace un excelente trabajo, porque ella no puede decir mentira aquí. Ella está para eso, para enseñarnos a nosotros, destacar los problemas que pueden haber en cada persona. O sea, como profesional, Isabel hace un trabajo excelente. Ella no puede decir que Jailene tiene una buena condición, porque sea de uno, sea de otro. O sea, Isabel está aquí para decir la verdad y es el trabajo de nosotros. Lo que pasa es que ella le duele, de verdad, que Isabel le desmonte la pura y que le diga la verdad. Sí. Que le sea honesta, porque no hay una cosa que duela más que la verdad. Ya lo sabe. No hay algo que duela más ante una persona que no tiene la capacidad que la verdad. Tenemos aquí a Isabel Arceque. Isa, buenas. ¿Cómo te sientes? ¿Ya comiste? Sí, ya comí. Yo estoy bien. Qué bueno. Mira, te estoy llamando, porque aquí en este contenido estamos dando la información del Team Viral, que ha utilizado ahora el mecanismo de dar de promoción en su grupo de WhatsApp. Sí, sí, bastante, bastante. Una promoción. ¿Cómo te llegó esto a ti? ¿Cómo te llegó esto a ti? Una seguidora me lo mandó. ¿Qué está en el grupo? ¿Qué está en el grupo? No, no. A ella se lo mandaron a un grupo del Team Bichota. Ah. Y de ese grupo ella lo sacó y me lo mandó a mí. Ok, te lo mandó. ¿Y qué te dijo ella? ¿No te dijo que no montaron otra pila por ahí? ¿No hicieron otra cosa? No, no. Que tuviera cuidado, porque me querían tumbar la página y que a ella le gustaba mucho el trabajo. Oye, te lo puedes reportar el diablo. Si tú no tienes nada malo ahí en esa cuenta, a ti no te va a pasar nada. Olvídate de eso. Yo no tengo nada malo porque todo es educativo. Claro, no, no, no. Y que aunque se tome una represalia, si Instagram analiza realmente cuál es la tendencia, eso no es a lo loco. O sea, porque si fuera así, todo el mundo tuviera la cuenta tumbada, si fuera así de esa manera. O sea, que no te preocupes por eso, haciendo el contenido de que todavía existe, y como hablamos siempre, el peor enemigo de Yailin como persona, ser humano y como artista son los fanáticos sargazos que ella tiene. Exactamente, los fanáticos que están obsesionados y que no aceptan otra opinión diferente a la de ellos y que les molesta la verdad, porque siempre se habla la verdad. Entonces, ella se entiende que es algo personal y ella se entiende que es una crítica destructiva, pero no es eso, que si tú cometes un error, nosotros no vamos a decir que lo hiciste bien. Pero si hiciste algo bien, también se resalta. Claro. Porque hay mucho contenido donde se apoya, Yailin. Por eso es contenido y ya no lo ven. Eso es así, no, no. Y solamente ven. Ella lo ven, lo que pasa es que te la tienen a ti, eh, igualdad. Sí, sí, hay una vainita. Pero mira, con malas cosas le cogió, porque yo soy peor que un peine en cabello malo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Jala Maduro? ¿Jala Maduro? Que yo soy peor que un peine en cabello malo, que yo no soy un maíz, que yo no me dejo montar de nadie, ni presionar de nadie. No, no, pero cuando tú me mandaste eso, lo que a mí me dio fue risa. Y a mí también me dio risa. A mí lo que me dio fue risa. Y mira que me hizo lo que desrisa. Y me sorprendió, porque entonces la muchacha que está mandando eso se ve bonita, loco, se ve como que no... O sea, la cara de la muchacha que está ahí. Eso es para que tú veas. La tipa que mandó la vaina, la que sí es ella del perfil, es bonita, una tipa que se ve elegante. Esa charlatana, apretándose para eso. Entonces, para que tú veas hasta dónde llega la obsesión con el fanatismo. Sí, realmente. Eso no lo tengo en oficio. Así es, mira que tú sabes que eso lo han intentado muchísimas veces. Acuérdate que una vez mandan a tumbarte y hasta el canal de Moluco y vayan. ¿Te acuerdas de la conspiración? Amenazas y de todo. Sí, claro que sí, claro que sí. La conspiración aquí. A Yaelín en este momento no le conviene, porque ella está promocionando el nuevo video. No le conviene. Claro. Y que ella está volviendo amenazada a gente. Son tan brutas que no saben ni manejarse. ¿Qué es lo que son los fanatistas? Que no escuché bien, ¿qué fue lo que fue? Brutas. Ah, que son brutas. Sí, sí, de verdad, porque es que, coño, Yaelín lo que esté promocionando un temita ahí para hacer par de paris y buscar ese par de pesos, que ella hasta luego en un comentario le respondió que es que ella va a ser ya, ya es madre, pero ella no es coja ni tamanca. O sea, ella tiene que trabajar su diligencia. O sea, y lo negativo, como dije ahorita, lo que realmente ha dañado a que ella pueda crecer y pueda florecer en un entorno quizá mejor. Son los fanáticos estos que ella tiene. Todas estas mujeres que tienen un internet y que tienen un iPhone porque se los regaló el marido. Que no tienen oficio. No, no pueden tener oficio porque yo imagino que ellas trabajan, me imagino que trabajan. Si fueran Team Viral, de verdad, si fueran Team Viral, ellas le ayudaran a promocionar el tema mejor. Porque se los regaló el marido. Claro, claro. Sí, la verdad. O sea, pues es que no hay una lógica. Es que una mujer que trabaja, que le guste el farándulo y la vaina, no se va a poner, dice, que está inventando, dice, que Amanda, dice, que vaina. Que la Amanda está bien, porque a mí me gusta. Yo me alegré, yo me reí cuando tú me mandaste eso, real. Yo me alegré porque yo, coño, me están dando una promo heavy. Claro. Claro, claro. Y el trabajo está teniendo resultados, porque de eso se trata. Eso es así. Estamos al cante. Nada, mi querida Isa, toma un poquito de agua, si acabaste de comer y sigue disfrutando tu día. Un beso y un abrazo, es parte de todos. Está bien, gracias, cuídate. Ok, ahí está, Isa, a ver, señores. Que quisimos compartir esto para que los fanáticos tampoco se sientan aludidos de que uno la coge y digue por mal. Sí. Esos son vientos que no toman coco. Sí, pero ese team, si fuera a favor de su artista, deberían promocionar a la música en vez de estar jodiendo con páginas y con gente. Mira, a los fanáticos de Yailin, a los fanáticos de cualquiera, incluyéndome. Tú eres team viral. A los fanáticos de cualquier artista que aguanten presión, porque aquí en la meca, ahora que falta fuego, estamos iniciando, yo estoy aquí, le vamos a meter candela fuerte. Así que prepárense, tómense sus pastillas, que ese es nuestro trabajo. Bueno, nada, de sus comentarios, ahí están los fanáticos. Mientras que Arogy y Alicia Cage se rompen en Colombia, el team viral está mandándole fuego a la licenciada Isabel. Recuérdeme la mía también, no le paga. Dios mío, es que vaya. Seguimos acá, este es la meca urbana. Meta en mano y recuerden suscribirse, dele. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.